Soy la mujer correntina, alma de río y juncales Traigo de mis naranjales todo el canto de la vida Guardo una flor encendida en el ceibal de mi boca Que en un cantar se deshoja para mi tierra querida Soy la huaina cariñosa, cambasita de mi gaucho La que trajo hasta su rancho un mita y una rosa Soy la huaina más ardiente de mi selva primorosa Cambasita y orgullosa de haber nacido en corriente Soy la huaina cariñosa, cambasita de mi gaucho La que trajo hasta su rancho un mita y una rosa Soy la huaina más ardiente de mi selva primorosa Cambasita y orgullosa de haber nacido en corriente Cambasita y orgullosa de haber nacido en corriente Es en vano mi amor, yo no puedo olvidar Tu divino mirar que me embriaga de amor No me explico por qué razón te marchaste sin un adiós Que probara que entre los dos había muerto el amor ¿Cómo es posible que ya olvidaste todo el cariño que ayer te di? Si me juraste, si me decías que te morías de amor por mí Con tus promesas mi pobre alma Mil ilusiones por tanto fue Que aún no hay sabiendo que te han marchado Digo angustiada, no puede ser No me dejes así Vuelve a mi corazón Si en algo te ofendí Si en algo te ofendí Yo te pido perdón No me explico por qué razón Te marchaste sin un adiós Que probara que entre los dos había muerto el amor ¿Cómo es posible que ya olvidaste todo el cariño que ayer te di? Si me juraste y me decías que te morías de amor por mí Con tus promesas mi pobre alma Mil ilusiones por tanto fue Que aún no hay sabiendo que te han marchado Digo angustiada No puede ser No puede ser Vengo a cantar Vengo a cantar mi despedida Diciendo adiós No volveré Llevo el dolor En la partida Y en el adiós Mi padecer Ay lunita de ausente amor Ya por siempre me despedí Ay lunita cuánto dolor Va a ceñita el lloro por ti En mi existir tanta amargura Por tu querer Por tu querer Ay ay de mí Y al repetir Mi desventura Quiero olvidar Cantando así Ay lunita de ausente amor Ya por siempre me despedí Ay lunita cuánto dolor Va a ceñita el lloro por ti Todo es adiós En mi existencia Y en la canción Va a mi sufrir Pena de amar En una ausencia Y al recordar Pena al vivir Ay lunita de ausente amor Ya por siempre me despedí Ay lunita cuánto dolor Va a ceñita el lloro por ti Ay lunita de ausente amor Ya por siempre me despedí Ay lunita cuánto dolor Va a ceñita el lloro por ti Se vuelve mi puraje Paloma que al aire vas Para llevarte misiones Colido mi zapucay Merezando nostalgia Tierra mía Cuando llora mi vieja maracá Soy canto de lejanía Que un día regresará Cuando vuelva mi tierra misionera Tierra ardiente colorada Cantaré junto al río Mi esperanza Bajo el cielo de posadas Quiero escuchar en la selva El dulce canto de un huaycorú Y el sonido del viento Los chivatos Y el rumor del iguazú A la tierra del mensú Mi canto quiere nombrar Que la voz de una esperanza Madure en el yerbatal Oí diciendo tu nombre misionero De un anhelo Que allá en tu pueblo está Que el grito de los capanga Se ahogue en el Paraná Cuando vuelva mi tierra misionera Tierra ardiente colorada Cantaré junto al río Mi esperanza Bajo el cielo de posadas Quiero escuchar en la selva El dulce canto de un huaycorú Y el cilindro del hilo Los chivatos Y el rumor del iguazú La, 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 irá Y el rumor del iguazú En mi canoa blanca voy Te mando sin cesar Me faltan un poquito ya Para poder llegar Yo sé que los remos son Más lentos cada vez Y que mi corazón Quiere correr No te quedes Mi canoita blanca Que este río No ahogue mi esperanza Canoita Mis brazos y mis ansias Por fin nos llevarán Donde mi amor está Luna ya empezó a salir Detrás de la selva Detrás de aquel ceibal Seguro que estará mi amor Cansado de esperar El río me parece que Me lleva para atrás Y que mi corazón Quiere volar No te quedes Mi canoita blanca Que este río No ahogue mi esperanza Canoita Mis brazos y mis ansias Por fin nos llevarán Donde mi amor está No te quedes Mi canoita blanca Que este río No ahogue mi esperanza Canoita Mis brazos y mis ansias Por fin nos llevarán Donde mi amor está Ya vienen por el camino Los gurises del barriado Con las canastas bien llenas Del riquísimo chipá Hoy es domingo Y la gente se reunió En el carrizal Habrá sortica y cuadera Y después se bailará Y se escucha fregonar Chipacito, chipá Pueblo, me va a gustar Es sabroso por demás Aprovechen la ocasión No se queden sin comprar Mientras sigue su fregón Chipacito, chipá Ya se van por el camino Los gurises del barriado Con las canastas vacías Ya venieron los chipá Van juntando las monedas Que a su rancho llevarán Donde siempre los espera Con un beso la mamá Y se escucha fregonar Chipacito, chipá Pueblo, me va a gustar Es sabroso por demás Aprovechen la ocasión No se queden sin comprar Mientras sigue su fregón Chipacito, chipá ¡Ay, ay, ay, ay! Este es el chamamé Que un día te prometí Ya ves que yo me acordé Che querido, mi taí Este es el chamamé No es día y lo compuse ayer Lo hice con gran placer Porque en él va mi querer Al escucharlo comprenderás Que mi cariño no es fugaz En cada palabra mi corazón A ti te lo brindo con gran devoción Cuando lo escuches Pensá un poco en mí Pensá que lejos me encuentro de ti Tal vez muy pronto me llegue hasta allí A darte el beso que te prometí Al escucharlo comprenderás Que mi cariño no es fugaz En cada palabra mi corazón A ti te lo brindo con gran devoción Cuando lo escuches Pensá un poco en mí Pensá que lejos me encuentro de ti Tal vez muy pronto me llegue hasta allí A darte el beso que te prometí Yo te ofrezco niña hermosa Como pétalos de rosa Que robara el panambí La canción que se hizo alada Para tu alma enamorada Con su acento guaraní Al trazarse tus sonrisas En los labios divinizas La intención de un madrigal En tu boca tentadora La sabrosa seductora Más hermosa que el chañá En tu boca tentadora La sabrosa seductora Más hermosa que el chañá Es tu andar una poesía Cual si un ala de armonías Te dejaran mi lluvir Lenny Luñez es pulpido En tu cuerpo que ha nacido De una danza guaraní Son tus ojos cuando miran Como sombras que suspiran En el cóncavo camba Y es panel de leche huana Tu dulzura provinciana Perfumada de arasal Y es panel de leche huana Tu dulzura provinciana Perfumada de arasal Son pedazos de alboradas Tus mejillas son rosadas Son tus labios cutias Y al quejarse caprichosa Tu melena es tan hermosa Como el ala de un biguá En el ritmo entristecido De las arpas que han dormido Con el alma del bambú Yo te ofrezco correntina La palabra más divina Cuando digo roja y ju Yo te ofrezco correntina La palabra más divina Cuando digo roja y ju La corriente voy trepando Por el río Paraná Y en la orilla serpenteando Va mi costa litoral Lleva un sueño de sauzales En un lento derivar Juega el sol en los juncales Al rumor de la litoral Va narrando la leyenda De su raza en el ceibal Dame siendo las reinas Irupé de liberar Y en la brisa perfumada Por un manto de azar A la musa enamorada Del altío quebrachal Del monte viene a mí El canto de un sorsal Me embarga la emoción Quiero cantar Una dulce canción Un recio sapucay Toda el alma en mi voz Militoral Guana dando la leyenda De su raza en el ceibal Aneciendo la su reina Irupé de liberar Y en la brisa perfumada Por un manto de azar A la musa enamorada Del altío quebrachal Del monte viene a mí El canto de un sorsal Me embarga la emoción Quiero cantar Una dulce canción Un recio sapucay Toda el alma en mi voz Militoral Del monte viene a mí El canto de un sorsal Me embarga la emoción Quiero cantar Una dulce canción Un recio sapucay Toda el alma en mi voz Militoral Soy de corrientes un hijo Y me llaman chamamé Quieren en Entre Ríos Lo mismo que en Santa Fe En Misiones O en el Chaco Y en Buenos Aires también Pa' mí todo pago es bueno Y en donde quiera estoy bien Me acomodo en la acordeona Y le hago alegre cantar Y también a la bordona De la dulce embaracá Y cuando llego al oído De algún tape del lugar Me devuelven un silbido O en un fuerte sapucay Si me entona alguna moza Me hago calma Cielo y miel Y si un paisano me canta Soy garra, fuerza y tropello A veces mi ritmo Encierra amor Aroma y jazmín Y en otros casos La fuerza Como un toque de clarín Me acomodo en la acordeona Y le hago alegre cantar Y también a la bordona De la dulce embaracá Y cuando llego al oído De algún tape del lugar Me devuelven un silbido O en un fuerte sapucay Era una tarde muy linda de sol Una canoita navegando vi Que el río abajo muy lenta pasó Por aquel remazo muy cerca de mí Era un mocito y por ahí me miró Y desde la orilla yo le sonreí Y al saludarlo en el agua cayó Mi pañuelo morotín Toda la tarde lo esperé Deseando que volviera al fin Pero no regresó Y el río se llevó Aquel pañuelo morotín Toda la tarde lo esperé Deseando que volviera al fin Pero no regresó Y el río se llevó Aquel pañuelo morotín Pero no regresó Y el río se llevó Aquel pañuelo morotín Adiós Villa, Guillermina, flor del nordeste argentino Y al Chaco Santafecino Mi ofrenda de trovador Sencilla plena de amor Con humilde melodía Quisiera volver un día Para cantarte mejor Quisiera volver un día Para cantarte mejor Cuántos recuerdos queridos De aquel hermoso pasado Amor que no ha disipado Ni la ausencia ni el olvido Triste sigo mi camino Con el alma dolorida Y la nostalgia sentida Al Chaco Santafecino Y la nostalgia sentida Al Chaco Santafecino Cuando se escriba la historia Del Chaco Santafecino Florecerán los caminos Las canciones olvidadas Y en esas tardes calladas Cuando va bajando el sol Se ha de oír esta canción Con humilde pincelada Adiós le digo a la selva Y a los parajes lejanos Donde viven mis paisanos Bajo la paz campesina Mientras la luna ilumina El sendero guaraní Yo te digo desde aquí Adiós Villa Guillermina Yo te digo desde aquí Adiós Villa Guillermina Non va bajando el sol Fui y después de imposible Entonces, yo te digo desde aquí